Un muñequito que se comprarme y cabricosa dejó un bajar un guapo mojo al desbatearme que va y señora dijo a comprar mireme y dice comprar querría cualquier muñeco para jugar y yo señora no serviría Jesús que cosas hay que escuchar y sus ojos me miraban y sus labios sonreían ojos que me acariciaban y sus labios que caleaban parece que así decían no le asombre su mujer de aquella interrogación si ya debes tú saber que en manos de una mujer muñecos los hombres son tras de algún tiempo viniendo a amarle con él jugaba sin compasión y yo bocaba con arañarle hasta hacer sangre en su corazón el daño horrible que le causaba yo no veía en mi ajustación y de sus labios no lo escuchaba lo ves mi nena tuve razón y sus ojos me miraban y sus labios sonreían ojos que a veces ignoraban y sus labios que caleaban parece que repetían parece que repetían no le asombre si a mujer de aquella interrogación si ya debes tú saber que en manos de una mujer muñecos los hombres son al darme cuenta que se moría fue cuando mi alma llegó de amar y yo lloraba él me decía que a tu muñeco se va a dejar mi alma entera yo respondía y doy por tu vida que es mi ilusión de tu miedo él repetía has destrozado su corazón y sus ojos se cerraban y aún sus labios sonreían ojos que ya no miraban y sus labios que no hablaban parece que aún me decían convencidas estás mujer de que tu bello razón mucho me gozo el saber que suelen también tener los viejos corazones no 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 no